De nada sirve sufrir, de nada sirve llamarte Por las noches preguntar, ¿dónde puedo encontrarte? Será mejor olvidar, no pensar en nada Es que me has sentido el amor, si no volverás Un loco amor de verano, un loco amor de verano Yo pagué con pena y dolor, por estar enamorado Un loco amor de verano, un loco amor de verano Hoy hay lluvia tu amor, y nada, nada te he dado De nada sirve llorar, tratando de recordarte De nada sirve tu voz, si ya no puedo escucharte Será mejor olvidarte, no pensar en nada ¿De qué me sirve el amor, si no volverás Un loco amor de verano, un loco amor de verano Yo pagué con pena y dolor, por estar enamorado Un loco amor de verano, un loco amor de verano Un loco amor de verano, un loco amor de verano Yo pagué con pena y dolor, un loco amor de verano Un loco amor de verano, un loco amor de verano Hoy hay lluvia tu amor, y nada, nada te he dado Yo pagué con pena y dolor, por estar enamorado Estar enamorado